Retoma el control de tu vida. ¿Sabías que puedes controlar tu peso mientras transitas hacia la menopausia? También puedes dormir mejor durante la noche y mantenerte enérgica durante todo el día. Pregúntame más sobre Esos Fabulosos 50, tu programa Women, que es un programa de manejo de la menopausia con Dr. Gala Health Coaching, LLC.